Operan hoy en día de manera normal los puestos de revisión de la policía en toda la isla. El director de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Gutiérrez Sánchez, informó que apenas hace unos días fueron reactivados los conocidos retenes en diferentes partes de la ciudad con la intención de seguir verificando que los conductores estén al día con su documentación. Asimismo dijo que en estas revisiones se filtran posibles casos de motos robadas. Esto es por parte del ayuntamiento ya que necesitamos seguir verificando la legal circulación de todos los vehículos, vehículos, motocicletas, vehículos de cuatro redas. Esto es indispensable que todos los conductores tengan sus documentos al día para evitar cualquier tipo de molestias. Estos puntos de revisión, estos retenes, como les llaman, serán colocados en distintos lugares de la ciudad con el fin de verificar, como mencioné, los documentos que estén al día. Aquí estos puntos de revisión no se han servido para recuperar motocicletas. Hay varios motocicletas que se han recuperado, que están ahorita en el corralón. Sí, hay bastantes ciudadanos que se han acercado a actualizar y ahorita hay un programa que dura dos semanas en donde se proporciona el 50% de descuento en licencia de automóvilista y motociclista. Esto es un programa que anunció el señor presidente municipal y que fue aprobado por el Cabildo. Anilló que se espera que con la implementación de los puestos de revisión disminuyan un tanto el índice de robos de motos que se ha incrementado en últimas fechas. Invitó a la ciudadanía que ha sido víctima de robo de motos, que constantemente estén verificando en el corralón de la policía que no esté su motocicleta robada entre las recuperadas que van a dar a este lugar. Sirve para aminorar, puesto que hemos detectado a ciudadanos que traen la motocicleta, traen su licencia pero no traen los documentos, por lo que luego la dejan abandonada ya que sabemos que estas motocicletas luego se las venden por 2.000, 3.000 pesos cuando son robadas. En este caso, cuando lleguemos a detectar esto, pues vamos a tener que remitir tanto a ciudadanos como a motocicletas, puesto que se está presentando esa situación de que roban estos vehículos cuando están estacionados y por una módica cantidad los llegan a vender. El ciudadano a veces, pues por comprar algo barato, lo consiguen y no saben que están incurriendo en algún delito también a ser cómplices por estar comprando cosas robadas. Por lo que les damos a los ciudadanos que ven a través de este canal 35 que pueden pedir permiso al corralón para que puedan ingresar, esto mediante un documento, un papel que ellos hagan, un documento hecho a máquina, a mano o computadora para que se les otorgue el permiso correspondiente, puedan ingresar y en este caso puedan localizar sus vehículos. De esta manera se han localizado ya varios vehículos de ciudadanos que nos han solicitado el permiso y se han recuperado inmediatamente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.